¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Nightmare Lullaby. Bueno, en la parte anterior tuvimos nuestro esperado enfrentamiento con Kira, y parecía que todo iba a salir bien, pero cuando Sakura se disponía a darle el golpe de gracia, Libra fue tan lista de utilizar un farolillo con Kira, lo que provocó que ésta se petrificara. Pero eso no es lo peor, parece ser que de alguna forma, del interior de Kira salió una siera demoníaca, por así decirlo, y ahora resulta que en realidad esta siera ha estado ocupando el cuerpo de Libra desde hace muchos años. No quiero decir mucho porque yo soy la primera que aún está procesándolo todo y no termina de entenderlo bien, pero sí, el caso es que ahora esta siera ha decidido quedarse con nuestro querido reino y nos ha lanzado al mar para que Libra se ahogue. Así que bueno, pues estábamos actualmente en la mente de Libra mientras ésta se ahogaba, y tenemos que intentar despertarla para no morir. Así que venga, pues vamos a continuar, venga, parece que nos toca un poquito de acción. Sí, aquí estamos. Bueno, en esta primera sala no parece que haya nada, ¿no? ¿No hay enemigos? Vaya, esto está mucho más tranquilo de lo que esperaba. Si tenemos que buscar como los cinco pilares, ¿era o algo así? Esto no es, ¿no? O sí, no. Oh, esto es. Tienes tanto miedo a exponerte que mientes por inercia. Es normal sentirse vulnerable cuando mientes más que hablas. Pero, ¿qué te da tanto miedo de ser tú misma? Y si no me aceptan, no quiero decepcionar a nadie. Es la mejor forma de mantenerme a salvo. Es que realmente cualquiera vale, ¿no? Voy a decir la del medio, no quiero decepcionar a nadie. Vives atrapada entre las miradas de otras personas. ¿Pero qué hay de ti? ¿Crees que eres exactamente lo que quieres ser? ¿Estás conforme con cómo eres? Sí, soy tal y como quiero ser. No, he dejado que me moldeen a gusto de otros. Hombre, viendo, o sea, poniéndonos en el lugar de Abril, diría que es más la segunda, ¿no? Oh. Debo afrontar la verdad sin temer a una respuesta directa. En algún momento tengo que dejar de sobreprotegerme de esta forma. Tengo que aprender a ir de cara y no ocultarme. Es la mejor forma de evitar sufrir esa angustia que no me deja dormir por las noches. O sea, que esto nos va a ayudar a poco a poco volver a ser Abril. Vale, primero hecho. Sí, parece que definitivamente aquí no va a haber batallas. Eres una persona extremadamente rara. ¿Quién se gasta tanto dinero en trastos porque creen que son mágicos? Nadie toma en serio a la gente que cree en la astrología y los chamanes. Por mucho que sepas que la magia existe como tal. Quizá debería cambiar de hobbies. ¿Está mal tener gustos concretos? ¿Mis gustos me definen como persona? Pues diría que o la segunda o la tercera. Voy a decir la última. Parece como la más... Satisfecha con ella misma, ¿no? No tomes eso como una virtud. Hay grandes asesinos que disfrutaban matando y claramente sus gustos los definían como personas. ¿Me estás comparando a alguien que le gusta la magia con un puto asesino? ¡Vete a la mierda! Tú no llegabas a tener esos hobbies, pero has terminado exterminando a una ciudad casi al completo. Casi eres la peor genocida de la historia. Bueno, esa parte, sí. He cometido una atrocidad, sí. Aquí es mejor. Parece que tenemos que admitir las cosas ahora. Aceptar tus errores es parte de la solución, pero no repara el mal ajeno. En realidad, no eres más que una sádica. Gracias. Eh, no es verdad. Puede que lo sea. No, no, venga. Tenemos que ir en plan buenos. No es verdad. En lugar de esconder mis gustos personales, debería hacer gala de ellos. Quiero decir, ¿qué tienen de malo? Va siendo hora de que acepte mis gustos y no los vea como rarezas, sino como lo que son. Y si a alguien no le gustan mis hobbies, pues carretera y manta. No me avergüenza admitirlos. Vamos, realmente no sé si afectan en algo estas decisiones, pero por si acaso quiero intentar hacerlo bien. No hay más camino aquí. Aquí hay otro. ¿Alguna vez has cumplido con alguna de las promesas que hiciste? ¿Alguna vez has cumplido con alguna de las promesas que hiciste? Es posible que no exista otra persona en la faz de la Tierra que haya cumplido con tan pocas expectativas como tú. Puede que papá y mamá no te llamen más a menudo por eso. He fracasado, pero he aprendido. No cuento estos fallos como errores. Sí, he fracasado en todo lo que me he propuesto. Dios mío, esa no, por supuesto. ¿Cuál de estas dos? Es que las veo muy parecidas, la verdad. Voy a decir esta misma. No cuento estos fallos como errores. Deberías hacerlo. No son precisamente victorias que te hayan hecho avanzar. Si hasta dejaste los estudios cuando estabas a punto de acabarlos. Y mírate ahora. No eres más que una camarera que tiene la suerte de tener unos padres con mucho dinero. Soy una inmadura. Solo estoy intentando encontrarme a mí misma. Tengo que empezar a madurar. A ver, sé que tiene que madurar. Pero por otra parte, lo de encontrarse a sí misma suena... bien. No sé, voy a decir esta. ¿Y cuánto tardarás en hacer algo así? Ya tienes 25 años. Va siendo hora de que te pongas las pilas, ¿no crees? Tengo una forma de hacer las cosas que me hace avanzar a un ritmo distinto al del resto. No soy como Kira. Pero llego al mismo punto de todas formas. ¿Qué importa si tardo más en llegar del punto A al punto B? Lo importante es que soy capaz de llegar. Y eso es tan importante como cumplir las promesas de entrada. Vale, nos quedarían dos más, ¿sería? Creo que sí. Has cometido muchos errores en tu vida. Si Marth te está viendo desde algún lado, debe estar muy decepcionado contigo. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de ti misma? Sí, lo estoy. Acepto mis errores. No lo estoy. Eh... Acepto mis errores. Oh, parece que esta vez elegido directamente la opción buena. O sea que en realidad sí tenía como varios intentos. Joder, es la única vez que lo he hecho bien entonces. Me he equivocado muchas veces y en cosas muy graves. Pero puedo solucionarlo. Nunca es tarde para arreglar algo que has hecho mal. Soy humana después de todo, ¿no? Tengo que perdonarme de vez en cuando. El valor de una persona se mide por su capacidad de caer y levantarse con más fuerza que antes. Sí, creo que me quedaría una. Vale, ¿qué camino me queda? Ahí está la última. Vale, voy a ir un segundo rápidamente a guardar, por si acaso. Y vamos a por la última. ¿Por qué deberías contarle a tus amigas lo que piensas realmente? ¿Realmente crees que tus problemas son tan importantes? Seguro que los suyos son más importantes que los tuyos. Así que, ¿por qué molestarse? Mis amigas se interesan por mí. Bueno, ya vimos que no tanto. Mis problemas son también importantes. Mis problemas no deberían molestar a nadie. Yo soluciono mis propios problemas. Pues yo creo que éstas, ¿no? Son también importantes. ¿Crees que eres tan fuerte como para resolver esa inseguridad? ¿Y si fracasas? Solo tú serías culpable de eso. Tengo que poder con ellos. No quiero fracasar otra vez. Pedir ayudas de débiles. No, 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 no. Tengo que poder. Lo cierto es que si podías resolver tus propios problemas cuando eras más pequeña, ¿por qué no podrías ahora? Necesitas recuperar la confianza en ti misma y en quienes te rodean. No tengo a nadie realmente. Que se vayan a la mierda. Guay, en este caso no sé cuál decir. Es que esta no suena a nada positiva y la otra es como... Demasiado agresiva. Voy a intentar no ir en plan depresiva. No quiero seguir callada. Merezco el mismo nivel de atención que yo pongo en mis amigas. Si no me aprecian por cómo soy o por mis ideas, no las merezco. Que se joden. Valgo más que eso. Díguese a Abril. Vale, pues... Ya está, ¿no? Ya he hecho todas. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Volver con Jun? Sí, vale. Parece que se me ha abierto un camino por arriba. Sí, me parece que sí. ¿Hemos despertado o sigo en mi mente? ¿Esta playa? Esto me trae recuerdos. ¿Estará la vieja casa de papá y mamá por aquí? Sí, creo que seguimos en mi mente. Oh. A ver, ¿qué decía? Por ahí creo recordar que se iba al faro. Sí, aquí es donde hicimos la carrera hasta con Marth. Esas pisadas son las de Marth. ¿Qué es esto? Oh, corazón humano. ¿Va a haber alguna batalla aquí? Bueno, a ver, no he podido comprar nada desde la batalla de Kira. O sea, que está bien que me den cosas. Aunque realmente... Cuando la conseguí derrotar no gaste casi nada. Pero... Oh, tú, muere. Si era. No me guardarás rencor por lo que está pasando, ¿verdad? Quiero decir, yo no tengo nada en contra de ti. Déjate de mierdas. Ni siquiera sé quién eres exactamente y me has dado una paliza antes. Entiendo. Creo que primero deberías hablar con tu hermano. Está en su habitación. Es importante que resuelvas algunos asuntos pendientes antes. Tendrás que tomar decisiones importantes en adelante. Recuerda que no habrá marcha atrás una vez esté hecho. Así que piensa bien sobre tus propios actos. Tu final dependerá de lo que ocurra aquí y ahora. Ah, vale. Aquí es donde me va a dejar de nuevo elegir si quiero matarle o no. Me dijeron que en cierto punto iba a poder cambiar esa decisión. De todas formas, seguramente lo que voy a hacer es... En primer lugar me voy a centrar en ir al final verdadero. Y si eso me dejaré partidas guardadas para cuando quiera mostrar los malos. ¡Hogar, dulce hogar! Hola, Jun. ¿Qué me ha pasado? Genial. Adoro estos colores. Hola, Jun. Una casa muy bonita, Abril. En cierto modo me recuerda a la casa donde serví en Salt Lake City. Ahora que lo pienso... Estuve sirviendo a Sierra. Aunque se hiciera llamar de otra forma. O sea que sí, ahora sí que era realmente Sierra. No lo sé. Es todo un poco confuso, ¿no crees? O sea que la madre de Blanca realmente sí era. Sí, la verdad es que todo es un lío enorme. Yo aún, ya digo, estoy intentando entenderlo. Vale, tendré que ir arriba supongo. No sé si por aquí podré mirar algo. O tendré algún objeto. Sí, aquí es donde vimos el flashback este con Boogie. ¡Marz! ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos aquí, verdad? Sí, mucho tiempo. ¿Estabas mirando una foto? Es una foto de Sierra y yo. ¿Qué relación tuviste con ella? Tengo algunos recuerdos de vosotros dos saliendo juntos por aquí. Pero luego todo salta hacia Kira. El nombre cambió, pero yo siempre he estado enamorado de la misma persona. Uf, pobre Kira. Y ella siempre ha estado a mi lado. Por lo menos su corazón. Pero tú te has casado con Kira, no con Sierra. La personalidad de Kira se amoldó mucho a la de Sierra después de lo ocurrido en la ciudadela de Aros. Por eso Kira dejó de ser en plan chica mala, ¿no? Cuando os presenté a Kira, ella tenía un carácter muy dulce y agradable. ¿Lo recuerdas? Pero ella no era así en la ciudadela. Tú misma lo estás viendo en esos recuerdos que tienes de vez en cuando. Se llevaba mal con todo el mundo. Incluso conmigo. La Kira que te cae bien no es más que Sierra. Kira, quien ocupaba el cuerpo de Kira cuando nos casamos. Es extraño. Pero los recuerdos que tengo de aquellos días en la ciudadela son muy diferentes a lo que dices. Kira suele mostrarse muy afectiva conmigo. ¿En serio? ¡Sí! ¿Crees que solo lo era conmigo? Quizás había algo que solo veía en ti. Pero si Sierra es tan buena como dices, ¿por qué me atacó en la ciudadela? ¿Y por qué cuando usé el farolillo con Kira ella salió con ese aspecto tan amenazante? Tanto Sierra como Kira sufrieron mucho de la influencia de la gran bruja. La Sierra que despertaste en la catedral son los recuerdos dormidos de Kira. Si quieres salvar a Kira, tendrás que derrotar a esa pesadilla que tú has liberado. Sí, ya dijo la propia Sierra monstruosa, que ella no era la real, ¿no? O sea, la real es la que está atrapada en el anillo que llevaba a Blanca, creo que era. Sí, que ahí estaba supuestamente Seara. Si no recuerdo mal. Así volverán a la cabeza de Kira y romperán la petrificación. ¿Y por qué querría hacerlo? La única posibilidad de salvarme pasa por ese camino. Ya, porque Kira es la única que puede enfrentar a esa bruja tan temible, ¿no? Pues por mí que se pudre el mundo. Siempre me ha dado esquinazo y ahora necesita mi ayuda, ¿no? Sigue siendo una cría. Tienes que acabar con este rollo de libra de una vez. Ya no solo por lo que implica a nivel general, sino por ti. A mamá y papá no les gustaría verte así. Dejad de decir que esto no va conmigo. Nadie ha estado en mi cabeza. No sabéis cómo soy realmente. Dejad de compadecerte por lo que te ha pasado todos estos años. Eres fuerte como para pasar página y crear tu propio camino. Utilizas a libra para aparentar ser fuerte. Pero sobreprotegerse no es la mejor forma de vivir tu vida. Sé que te arde la sangre y quieres hacerme trizas ahora mismo. Eh, no. Vamos, por ahora vamos. Al final, bueno, tranquila, libra. Tomar un momento de calma y respirar. Quizá tienes razón. Aquí dentro me siento a salvo, pero ahí fuera necesito una armadura. Va siendo hora de que te quites ese peso y el resto del mundo vea tus bonitos ojos violetas. No digas eso. Dame un abrazo, hermana. ¿Estás abril, niña? Bueno, no, pero el mar parece el adulto. La verdad, no estoy segura. Estoy disfrutando esto de haber venido a la vieja casa de mamá y papá. Hacía tiempo que no lo hacíamos. Pues sí. Desde que me cambié de ciudad, nos cuesta mucho vernos. Si me pasara por tu ciudad de vez en cuando, ¿me dejarías una habitación donde dormir? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres mi hermana, pues claro. Me encantaría que vinieras más. Había pensado que podría buscarme un trabajo por allí cuando acabe la escuela. Te ayudaremos a buscar si quieres. Eso sería genial. Tengo ganas de marcharme de casa para explorar mundo. Creo que mi primer viaje será a África. No será barato. Tiraré de mis ahorros. Y si no, tiraré del braguetazo multimillonario al que habré engatusado para entonces. Joder, tenía las ideas claras. Sí, ya, buena suerte con eso. Por cierto, me cae muy bien Kira. De todas las novias que has tenido es la que me ha parecido más amable. Es un poco seria, pero se la ve buena gente. Me alegro de que os callarais bien. Tú también le causaste buena impresión. Has tenido mucha suerte con ella, bubón. Te mereces a alguien tan buena como ella. Gracias. ¿Sabes? Creo que ella podría ser la elegida. Le pediré la mano este viernes. ¿Qué dices? ¡Oh, Dios! ¡Te vas a casar! Ya verás cómo dirá que sí. Espero que sí. He pensado que no le diré nada. He reservado una mesa en el restaurante más caro y prestigioso de Seattle. Le diré que es una invitación de trabajo y que tenemos que ir elegantes para la ocasión. Y cuando lleguemos, se encontrará con una cena de lujo y una mesa para dos en la mejor terraza de la ciudad. ¡Joder! ¡No está reparando en gastos, eh! Luego la llevaré a la pista de baile y pondrá nuestra canción. Bailaremos y beberemos del mejor champán. Y cuando acabemos, a las dos de la mañana, la llevaré de paseo hasta la playa de la ciudad. Pasadas las dos de la madrugada, ocurre un fenómeno muy curioso en la ciudad. ¿El qué? La luna se alinea con una escultura preciosa de la playa. ¿El pilar de la luna? ¡Exacto! Y con los efectos de los vidrios, toda la playa coge reflejos de color rojo. Es su color favorito. Me arrodillaré y le pediré que se case conmigo. Es un buen plan, ¿no? ¡Ojo, eh! ¡Lo tiene hasta el último detalle! Está loca si rechaza una velada, sí, te lo aseguro. A veces tiene el carácter un poco cambiante, ya sabes. O eso lo dirá porque a lo mejor aún se estaba adaptando a la personalidad de si era. Me alegro un montón por los dos. Espero que todo salga bien. Saldrá. Oye... ¿Qué? Tal y como estás estirada, podría tirarte al agua sin problema. ¡Marz, no! ¿Lo hago? Además que tiene pánico al agua. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Agárrame! ¡No me tires o te mato! ¡Hijo de puta! ¡No te rías! Tío, ¿sabes el puta pánico que le tiene tu hermana al agua y le haces esa puta broma? Y por mi parte te hubieras llevado una hostia. Oh, vale, y aquí está también Angelus. Nunca había invitado a un chico a mi habitación. Pues me gusta. Es muy luminosa. Te he defraudado. Lo siento mucho. Bueno, ya has visto que no soy perfecta. Tener momentos de debilidad no demuestra nada terrible de una persona. Es cierto que lo que has hecho en la ciudad es terrible. Pero no puedes responsabilizarte del todo. Sakura es quien ha movido los hilos todo este tiempo. No sé hasta qué punto he sido consciente de lo que hacía. Odio admitirlo, pero... Algo dentro de mí me impulsaba a ser así. Ya. No negaré que te tenían un pedestal. Y ahora no te veo igual que antes. Pero yo tampoco he sido sincero contigo al 100%. Verás. Siempre me pareciste una persona fascinante. Ya desde bien pequeña. Pero la diferencia de edades era extrema entonces. Bueno, lo sigue siendo. Sabes que tengo más de mil años, ¿verdad? ¡Joder! No, no lo sabía. Pero sí sabía que eras alguien que eras un... Viajero, ¿no? Eso es. Ese es el tema. Cuando volví a verte de mayor, me enamoré de ti. Durante tantos años había visto a tantas chicas, chicos, mujeres, hombres... Pero nadie era tan pura como tú. Quiero decir, aun con tus defectos y tu extraño lado oscuro, seguías haciéndome sentir vivo. Por un momento pensé cómo podría conseguir tenerte a mi lado. E hice lo peor que se me ocurrió. Utilicé un embrujo de afinidad contigo. ¡Guau, Ángelus! Cuando nos encontramos en Mistletoe, con tus sobrinas. ¿Qué quieres decir? Jugué sucio. No quería tener que pelear por ti como cualquier otro pardillo. Te quería para mí. Este embrujo hace que la persona hechizada caiga en un enamoramiento completo de la otra persona al verla. Los sentimientos que tienes por mí no son reales, Abril. Te engañé y te obligué a enamorarte de mí. Ya ves qué patético soy, ¿eh? Más de mil años de vida y no soy capaz de conquistar a la chica de mis sueños. Y eso que va en plan super galán. ¿Es eso lo que quieres? Entendería que quisieras eliminar todos los recuerdos sobre mí de tu mente. Bueno, queremos final bueno, así que perdonar a Ángelus. Hiciste mal. Pero has sido sincero conmigo. No podía seguir con este peso dentro de mi cabeza. Desharé el embrujo tan pronto como se solucione el problema de Sierra. Gracias, Ángelus. Por todo. Hemos pasado muy buenos ratos juntos, de todas formas. Esos recuerdos no quiero perderlos. Eso es cierto. ¿Cómo se ha puesto rojito? ¿Qué chico tan guapo? Espera un momento. ¿Ese no es Ángelus? Dios, estoy sudando. Estoy sudando mucho. Pobrecita. No puedo controlarlo. Abril, para de sudar. Está bien. ¿Se ha olvidado de quién soy? No hagas ningún movimiento raro que lo espante. Actúa con normalidad. ¿Qué va a ser, caballero? Me gustaría tomar un refresco. Oído. ¿Una soda? Me parece bien. Gracias. Aquí tiene. Son dos dólares. Quédate con el cambio, guapa. Muchas gracias. Disimula mientras no te vea y vuelve a limpiar platos. Ha dicho eso en alto, creo. Mierda. Ay, quiero decir, lo siento, no suelo ser tan mal hablada. Me gustan las palabrotas, pero Abril no lo estás arreglando. Bueno, a veces digo cosas en alto y no me doy cuenta, pero no creas que yo... Que sí, quiero decir, no. Mejor lo dejo. Pobrecita. Disculpe. ¿Sí? Espero que no le moleste si le hago una pregunta. No hay problema. ¿Qué es? ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en Salt Lake City. Ángelus. Sí, te recuerdo. El gran sal. También nos vimos en Mistletoe. Sí, claro, esto ya es después de embrujarla, obviamente. ¿Te acuerdas? Es verdad. Algo me resultaba familiar de ti cuando te he visto. No quería marcharme sin preguntarte esto, perdona. Gracias. Ángelus. ¿Me equivoco si digo que tu nombre es Abril? ¿Te has acordado? ¿Sabe mi nombre? ¿Sabe mi nombre? Me encanta que me gusta Fangirleando, aunque me da un poco de pena que todo fuera un hechizo, pero... Bueno, veo que tú también te has marchado definitivamente de Salt Lake City. No realmente. Yo nunca he vivido ahí. Estaba de visita en casa de mi cuñada. Oh, sí, lo recuerdo. Me comentaste algo en la tienda. Sí. Ella está bien también. Todas estamos bien. Me alegra. Rápido, rompe el silencio incómodo. No dejes que se apague la conversación. Y oye, ¿vives aquí ahora? Sí, vivo aquí. La verdad es que llevo poco tiempo, pero no espero trabajar de camarera toda mi vida. De momento lo tomo como algo temporal. Está genial. Yo, después de lo de Mistletoe, decidí marcharme y viajar por todo el país. ¿En serio? Hay que ser muy valiente para hacer algo así. Te envidia un poco. Quise hacer eso desde que era pequeño. Pero solo puedo hacerlo de vez en cuando. Al principio parece mucho más difícil de lo que es. Pero cuando te acostumbras a los moteles baratos y a las posadas con habitaciones de 20 personas, el resto es pan comido. En fin, tengo que irme, Abril. Ha sido un placer. Igualmente. Pero pídale el número. Parece que ha funcionado el embrujo. Quizá debería probar suerte ya mismo. ¿Abril? ¿Sí? Voy a estar unos días por aquí y no conozco a nadie. ¿Te apetecería quedar para cenar hoy? ¿Qué? No sé. El corazoncito. No te arrepentirás. Me encanta con los fríos, Eish. Está bien. ¿Por qué no? Bien. ¡Toma! ¿Qué quiero decir? Ay, Ángelus. ¿Te va bien hoy? ¿A las 8, por ejemplo? Mejor a las 10. Salgo a esa hora. Perfecto. Aquí estaré. Te maté. Te maté. Te maté. Eh. Has desbloqueado. Página 8 de los archivos. Ángelus, Libil o Zella. Vale. Bien, pues supongo que nos tocaría No creo que pueda entrar aquí, ¿no? Nos tocaría volver, ¿no? A ver, espero que me dejen guardar Porque ya vamos bastante bien de tiempo Eh, oh, Jun no está Oh, Kira Bueno, sí, supongo que nos tocará ir a hablar con ella Bueno, Kira, si era quien narices seas Vale, sí, guardemos Vale, pues la anterior partida Tendré que hacerme una copia de seguridad o algo Porque es una de las que necesitaremos para los finales malos Vale, chicos, pues nada, vamos a dejarlo aquí Bueno, ha estado bien ver un poco esas escenas extra con Marcia y Angelus Me da un poco de pena que... Que lo de Abril y Angelus fuera por el embrujo Así que supongo que cuando todo esto acabe Pues ya Abril dejará... Una vez lo rompa ya no sentirá nada por él, supongo Pero bueno, aún así la escena ha estado graciosa Como se ponía nerviosa Abril y Angelus en plan de Toma, ha salido bien Pues nada, chicos, aquí se queda esta parte de Nightmare Y lo continuaremos ya para la siguiente ronda Mañana de momento nos tocaría continuar con Pokémon Escudo Así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y nada más Y... ¡Adiós! ¡Guau, guau, 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 ya está, voy a morir! Te dije estrictamente que no te salieras del plan establecido ¡Guau, me está dando puñetazos en la cara! ¡Te has cargado el plan por completo! ¡Corta el... rollo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!